Una diseñadora paraguaya logró rescatar el bordado y el tejido nacional para incluirlos en prendas de uso gastronómico. Ahora busca alzarse con un premio internacional. Hace cinco años, Verónica Pardo volvía de España. En Barcelona, obtuvo la licenciatura en Administración de Empresas y Maestría en Hotelería y Turismo. Como no conseguía empleo y quería criar de cerca a su primera hija, escuchó los consejos de su madre, una chef profesional, de dedicarse a la confección de prendas gastronómicas. Verónica era la que siempre le diseñaba sus atuendos y además las prendas casuales. Así nació Bro Pardo, la marca de indumentarias para chef. Las chaquetas y prendas se distinguen por ser únicas en calidad en algodón nacional y por incorporar el ñandutí, aopoí y encajellú. Esos apliques que hemos puesto ha hecho que tenga una moda propia con el toque paraguayo. Poner artistas, cosas de artistas, sería más o menos la conjunción de todo eso. Las prendas se confeccionan en Villa Elisa. Los tejidos dan trabajo a más de 100 bordadoras de distintos puntos del Guairá. En sólo cinco años, la marca logró posicionarse en la preferencia de chef de nuestro medio y del exterior. Han apostado algo nacional, algo nuestro, y han dejado sus chaquetas internacionales, han colgado y se han puesto vero en las pasarelas. Es que las prendas de Bro Pardo son valoradas hasta en la alta costura. Cada año, la marca participa de la Asunción Fashion Week. Hoy, Verónica se siente realizada. Con el apoyo de su marido y su familia, logró armonizar el cuidado de sus hijos y su rol de diseñadora y empresaria. Ahora, la diseñadora participa del Premio Innovadores de América, que distingue a personas que buscan aportar a la sociedad con ideas innovadoras y ecológicamente sustentables. Verónica compite en su área con diseñadores colombianos por el premio de 40 mil dólares para financiar el proyecto ganador. Y para mí es un reconocimiento muy grande. Estoy súper feliz porque realmente quiere decir que Latinoamérica está mirando a lo que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Yo creo que es muy grande para nuestro país y para la marca en sí, que realmente estábamos innovando gracias a eso, ¿verdad? La votación es electrónica. Si quiere apoyar a nuestra compatriota, debe ingresar a la página innovadoresdeamerica.org, ir hasta la foto de Verónica Pardo y hacer clic en Me Gusta. Las votaciones se reciben hasta el 21 de julio y los ganadores se darán a conocer el 31 del mismo mes.